¡Konichiwa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ya? 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 ¿Qué es eso? 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Vamos! 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 Ah vomitó Soy salvo Es una masticación ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un saludo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Ay! ¡Venios! ¡Gracias! 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 ¡Hoy! ¡Hoy! ¡No! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nanto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?